Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Los saluda Manuel Chávez desde la sultana del norte, desde Monterrey, Nuevo León. Tenemos aquí muchas noticias y muchas sorpresas a todas y cada una de las clientas, de los clientes, de los emprendedores, de los dueños de boutique, de los dueños de tienda en línea, a todos aquellos que están emprendiendo en toda la República Mexicana el día de hoy. Quédate con nosotros. Les tenemos muchas, muchas sorpresas. Vamos a esperar un par de minutos y arrancamos. ¿Desde dónde me saludan? Cuéntenme para aquí. Estar viendo desde dónde nos están sintonizando. Desde dónde están y vamos a empezar a dar todas las sorpresas que tenemos para todos ustedes. ¿Cómo sé que es seguro comprar en esta página, Andrea? Ahorita te vamos a responder todas esas cosas. Quédate con nosotros porque aparte de que tenemos mucha información, tenemos muchas sorpresas desde Veracruz. Saludos hasta el bello puerto de Veracruz. Francis, Apodaca, Nuevo León. Mira, estamos cerca. Yo estoy aquí en Monterrey. ¿Cómo están ustedes? Ok. Desde Chiapas. Saludos hasta Chiapas. Sí es confiable. Muchas gracias a las que dicen. Y bueno, vamos viendo aquí quiénes son clientes. ¿Quiénes son clientes? Porque tenemos muchas sorpresas y muchos premios para los que son clientes. Y también tenemos muchas sorpresas y muchos premios para los que ya van a ser clientes. Y ahorita también vamos a saludar a toda América Latina. Saludos hasta Ecuador, hasta Colombia. Claro que sí, Liz. Con todo gusto vamos a resolver todas y cada una de sus dudas. No más, permítenme aquí, déjenme, veo que esté todo bajo control. ¿Sí o no? Todo tiene que estar bajo control. aquí vamos, aquí vamos. ¿Cómo en la app? Claro que sí. Ok, listos. Arrancamos el día de hoy. Bueno, listo. Ok. Arrancamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Chávez. Les estoy saludando desde Monterrey, Nuevo León. Y les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los emprendedores y las emprendedoras de todo México. A todos los que nos honran con sus compras de área mente aquí en Nihao. Y bueno, básicamente les quiero mandar este rápido mensaje a todos ustedes porque Nihao tiene muchas sorpresas y tiene muchas ofertas y tiene muchas cosas para ustedes. Y primero que me acabo de unir a este equipo de Nihao y les vamos a contar muchas sorpresas para todos los que ya son clientes y hacen compras consistentes. Entre las cosas que vamos a poder y que tenemos preparado para ti, cliente, para este 2022, son cinco puntos muy importantes. Número uno, yo he comprado varias veces y todo muy bonito. Ok, ahí los voy a empezar a leer. Mándenme, este, tengo más de un año. Ok, lo primero que les quiero pedir a todos es que me ayuden compartiendo porque necesitamos que estas cinco promociones lleguen a todo, a todo México. Porque estos cinco puntos que les voy a decir los está haciendo Nihao para todas las clientas y todos los clientes de Nihao para ayudarles a crecer en su negocio. Porque si crecen ustedes, crecemos nosotros. Entonces esto tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo en equipo. Y bueno, lo primero que les quiero decir, no más espérenme aquí porque estoy checando cómo puedo compartir. Ayúdenme compartiendo. Ok, lo primero que les quiero decir es que el día de hoy les quiero decir cinco puntos que tenemos para ustedes. Número uno, ya podemos facturar tu compra. Con esto te vas a evitar muchos dolores de cabeza. No me voy a meter a detalle aquí, pero ya empiézale a preguntar a tu asesor o a tu asesora que te atiende cómo vamos a hacer para que tú factures y esto pues te evite problemas con el SAT. Número dos, ofrecemos meses sin intereses. Somos la única plataforma que te surte directo desde Bodega de China y que te ofrece meses sin intereses. Quiero que me digan aquí a quién le interesa que le den meses sin intereses. Que hagas tu compra y le interesa meses sin intereses. Los escucho. Insisto, ayúdenme compartiendo para que todo esto llegue a muchos, a muchos clientes, a muchos grupos. Voy a ayudar aquí a compartir. La tercera forma, bueno, si ya subieron, sí. Ok. La tercera, bueno, nos vamos primero. Te podemos facturar. La segunda, aquí dice Cristina, que a ella sí le interesa. El envío es del más que se quejan. Ok, sí, ahorita les vamos a contestar todo. Todas esas respuestas vamos a ver qué vamos a hacer con el envío para que pagues un envío eficiente. Todo eso lo vamos a hacer. La segunda cosa, te ofrecemos meses sin intereses. Número tres, ya vamos a dar crédito en Nihau, así como lo escuchas. ¿Cómo te quedó el ojo? A ver, voy a, ¿saben qué? No veo. Necesito ponerme los lentes para ver los mensajes. ¿Cómo te quedó el ojo? Tenemos crédito. A las que estén interesadas en el crédito, que lo estamos haciendo por medio de la plataforma de Atrato, por favor, escríbenme aquí crédito, crédito, y con gusto, y con gusto te vamos a responder los créditos. ¿Cómo vas a, cómo puedes obtener tu crédito, eh, perijo, Nihau? Nihau, ay, perdón, que acabo de meter un gol, pero bueno, después les cuento de la asociación que tenemos. Nihau ya te va a poder dar crédito por medio de la plataforma de Atrato Pago. Te va a poder prestar desde mil hasta sesenta mil pesos pagaderos de un mes hasta dieciocho meses. Así como lo escuchas, tenemos crédito. Lo que tienes que hacer es pedirle aquí crédito y te vamos a ayudar. Así es. ¿Cómo les quedó el ojo? Tenemos crédito para que ayudarte a emprender, para ayudarte a crecer, pero sí les quiero pedir a todos que me ayuden a compartir, ayúdenme a compartir, porque si llegamos, tenemos ciento noventa y siete, si llegamos a las doscientas cincuenta vistas, ahorita voy a tener unos cupones de descuento y vamos a regalar aquí cosas para todos los que nos están sintonizando. Número tres, número tres, somos, tenemos un servicio de importación segura en compras de volumen. ¿A qué me refiero en compras de volumen? A todos aquellos que quieren comprar bolsas, sombreros, cosas que son voluminosas. Y además ya vamos a tener un nuevo procedimiento para que sea cien por ciento segura y puedas traer todo, todo lo que tú quieras. Y número cinco, número cinco, que te garantizamos la entrega de tu pedido hasta la puerta de tu casa. Así como lo oyes, todos los pedidos a partir de hoy están cien por ciento garantizados. Y bueno, como ustedes pueden ver, pues somos una empresa en donde tenemos ahora sí cara cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario, incluso les voy a, ahí te damos, te podemos atender por Messenger, te podemos atender por WhatsApp, te podemos atender por todas y cada una de nuestras redes sociales. Yo no paso el registro. Ok. Estos son los cinco puntos. ¿A qué se refiere meses sin intereses? Liz, meses sin intereses es con tu tarjeta de crédito. Si quieres hacer una compra, vamos a hacerla fácil para que me quede. De seis mil pesos a seis meses, pues te van, tú compras seis mil pesos en mercancía y pagas mil pesos, mil pesos cada mes. Pedirán un mínimo de compra, todo sigue igual, solo se hacen compras por mayorero. Sí, efectivamente estamos dedicados a emprendedores, a emprendedoras, a mayoristas y demás. ¿Cuál sería el costo de los productos para los que ya tenemos descuento con IHAO? Todo es, este, los precios siguen siendo igual, los descuentos siguen igual. No retienen en aduana los pedidos, si es mucho, ya tenemos la solución, ya tenemos la solución, por eso te digo, todo esto lo vamos a estar capacitando y ya van a cobrar menos el envío. Sí, ya te vamos a ayudar a que optimices tu envío. ¿De qué países se puede comprar? Surtimos a toda la República Mexicana y a todo el mundo, claro que sí, surtimos a Guatemala, surtimos a Costa Rica. Ayúdenme a que esto suba a 250, 250, 250 y nos vamos a ir más arriba, más arriba para, tenemos muchas sorpresas. Estoy aquí nomás checando cuántos llevamos. Ok, listo, vamos a arrancar. Eh, ¿cómo se hacen los pedidos todo eso? Ahorita vamos a mostrarles. Ya vamos, un segundito, un segundito, un segundito. Ok, listo, seguimos. A Ecuador, Honduras, a todos lados, seguimos, seguimos con esto. Vuelvo y repito rápidamente. ¿Nihao tiene para todas las clases? ¿Le dará grabar el video? Claro que sí, claro que sí, y entiendo que estés trabajando. Ya nos vamos ahí, no te preocupes, pero era bien rápido. Lo único que tienen que hacer a todos los clientes y a todas las clientas es meterse en el link que está aquí arriba en el título de este video. Sí, ya ahorita vamos a dar, Flor, vamos a dar premios a todos. Y ya no a la página, no list, todo es igualito, todo es igualito. Como tú haces tus problemas, perdón, como tú haces tus problemas, como tú haces tus pedidos en la plataforma o en la app, todo eso va a estar y vamos a solucionarle todas las dudas. Veo que tienen muchas dudas de que el envío se les hace caro. Claro que sí. Y bueno, regálme, por favor, una bolsa de noche. La que quieran regalarme, porque la voy a regalar ahorita mismo y voy a dar un bono de 10% de descuento. 10% de descuento. ¿Quién quiere bono y quién quiere bolsa de noche? La que me quieran regalar. Esa negra con estoperoles. Esa, ahorita mismo la vamos a rifar aquí. Estarling Cordero, ¿el crédito es solo para México? Fíjate que no sé, te debo esa pregunta, la investigo, pero ponme por ahí y ahí te vamos a responder. Creo que debe ser para todos lados, pero porque es con tarjeta de crédito, pero mejor te digo. Ok, listo. Vamos a rifar esta bolsa. Miren, esta bolsa de estoperoles con unos brillos ahí y bien fácil. Vamos a rifar. Ayúdame compartiendo. Sí necesito que para que te puedas ganar, al menos hayas compartido en dos grupos. Ayúdame compartiendo, ayúdame compartiendo para que te puedas ganar esta bolsa o te puedas ganar un vale de el 10% de descuento independientemente de que sea como sea tu pedido. Así de fácil, así de sencillo. Voy a darles dos minutos para que todo mundo comparta, al menos con dos grupos, porque vamos a checar que si te lo sacas y te vamos a dar esto y demás. Y quiero repetir los cinco, los cinco beneficios que tenemos de Nijao para todas las clientas en México. Número uno, te facturamos. Ya vamos a empezar a facturarte, te vamos a estar explicando en el grupo. Aquí arriba de esta publicación está el link del grupo. Necesitas estar en el grupo y ahí va a haber toda una capacitación de cómo te vamos a poder facturar, como en cualquier negocio. Tú pagas, a cuál cuenta tienes que pagar y demás. Ese es uno. Número dos, ofrecemos meses sin intereses. Aplican todas las tarjetas de crédito, incluyendo American Express. Número tres, por favor, no se aturen con likes, compartiendo en redes sociales, porque pasará... No entiendo. Ok, Brendis, ahorita lo checo. Número dos, ofrecerte meses sin intereses. Número tres, crédito con atrato pago. Atrato pago es... Tenemos crédito. Crédito. ¿Quién quiere crédito? Póngame por aquí, por favor. Crédito. Crédito para todos aquellos que quieran crédito. Les vamos a explicar cómo es el crédito. Y en Nijao y en Perijoyada hubiera una sociedad, y perdón que esté metiendo gales, pero bueno, en esta ocasión Nijao tenemos crédito. Te damos crédito desde mil pesos hasta 60 mil pesos. Los puedes pagar de un mes hasta 16 meses. Así, 16 meses. Número cuatro, tenemos servicios de importación segura en compras de volumen. Para todos aquellos que están preguntando que si quieren traer mucho, que si hay problema. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. De verdad, hazlo. Y vamos a empezar a capacitarte. Lo único que tienes que hacer es el link. Arriba, Flor, donde está el título, donde vas a ver el título del video, ahí está el link de el grupo. Y número cinco, garantía de entrega al 100% sin problemas de aduana. Lo que tú pidas, te garantizamos que va a llegar hasta la puerta de tu casa. Pues bueno, ya voy a rifar rápidamente esta bolsa a la primer cliente que me diga cuál es mi nombre. A la primer clienta que me haya puesto atención y que se acuerde de mi nombre. Aquí y ahorita la vamos a escribir para saber todos y le vamos a mandar un mensaje. Esa es a la primer clienta que... No, ningún problema con aduana, ninguna nada. Aquí necesito estar viendo la primer clienta o el primer cliente que ponga mi nombre. Sheila, ya estoy rifando, ya estoy rifando. Y voy a dar un bono de 10%, un bono del 10% a otra clienta. Todo sigue igual, Gabriel. Todo, todas las explicaciones van a estar en el link. Me dicen que no lo aparecen. Ahorita lo vamos a poner. Si no está el link, les voy a decir que los editen. Erika Ruiz. Erika Ruiz es la primera que me aparece. Por favor, anótela. Erika Ruiz es la que se ganó. La bolsa. Erika Ruiz, te voy a dar el número WhatsApp mío para que me manden mensaje, por favor. 81 20 30 36 47. 81. Y bueno, para todos, cualquier duda, pregunta. 81 20 30 36 47. Y vamos a dar 10, 10 pases. 10 pases de un 10% descuento. 10, porque somos un montón los que estamos aquí. Vamos a dar 10 pases del 10% de descuento a las primeras 10 personas. Fíjense que escriban de dónde estoy haciendo este en vivo. Entonces póngale pase y la ciudad en donde estoy. Pase y la ciudad donde estoy. Y con eso vamos a dar 10 pases en vivo. Y Cristian, le vamos a pedir a Cristian que me traiga una mochila, tres mochilas, tres bolsas. Vamos a rifarlas aquí porque ya estoy encarrilado. Ya estoy aquí encarrilado dando premios y sorpresas a todo mundo. Y sí, efectivamente, mi nombre es Manuel. Y aquí vamos a darles premios y sorpresas a todos. Tráigame las que quiera esas. Vamos a ver qué tan buen gusto tiene Cristian para la dropshipping. Todo eso lo vamos a explicar cómo hacer dropshipping, cómo tener una tienda en línea. Vamos a estarnos visitando en su ciudad. Pase Lucía M. García. Dana, por favor. Lucía M. García. Mándeme WhatsApp. Karen Palagot. Muy bien. Rocío Moreno es la tercera. Rocío Moreno es el tercer pase del 10%. Arajuan González Rico. Cuatro. Ángeles show. Cinco. Son pasos de Monterrey. Miren, vamos, vamos a dar mochilas aquí para todos. Adriana Samayoa, pase. Adriana Samayoa, Laura Bautista y Adamari Martínez. Son los que le dije yo para que, porque la estoy nombrando. Adamari Martínez, Laura Bautista, Adriana Samayoa, Alejandra Salcedo y Fabi Reynoso. Esos son los 10 que los que nombré. Mándeme WhatsApp al 81 20 30 36 47. 81 20 30 36 47. 81. No, no estoy en Cancún, Giovanna. Ojalá y estuviera en Cancún. Pero bueno, vamos a tener este pláticas, vamos a tener clases para ayudarte a hacer negocio. Te vamos a mandar todo esto. Listo. Comparto los cinco beneficios que Nijao tiene en este 2022 para ti. Y estas bolsas, no, estas mochilas no me gustan. Trajo Cristiano unas mochilas bien feas. Se me hace que no los quiere. Miren, es la primera bolsa que vamos a rifar. Vamos a rifar tres bolsas. Quédate conmigo, ya nos vamos. Y estas bolsas ahorita las vamos a dar a otras clientas por aquí. Ahí le voy a pasar los nombres. Ahí le voy a pasar los nombres. Ok. Cinco beneficios de Nijao tiene para todas las clientas. Número uno, facturamos. Así de sencillo. Ya vamos a poder empezar a facturar. Lo que tienes que hacer es meterte en el link del grupo y ahí te vamos a dar toda la explicación. Número dos, quien no se meta, pues se va a perder la facturación. Entonces, por favor, métete al link del grupo. Número dos, ofrecemos meses sin intereses. Meses sin intereses. Así, todas las tarjetas participantes, incluyendo American Express. Yo, todas las tarjetas participantes, incluyendo American Express. Meses sin intereses. Tus compras, igual, tienes que meterte al link. Tienes que meterte al grupo y ahí te vamos a explicar todo. Esa es una comunidad para todos los emprendedores. Número tres, crédito para todas aquellas y todos aquellos que quieren crédito. Nijao, a través de la plataforma de Atrato, está ofreciendo desde mil hasta sesenta mil pesos en crédito. Pagaderos de un mes hasta dieciocho meses. Si quieres las información para obtener crédito, métete al grupo. Si no está, ahorita, ahorita lo vamos a volver a repetir y lo vamos a poner ahí para que ahí lo busquen. Y número cuatro y cinco. El número cuatro, tenemos servicios de importación segura para comprar volumen. Todos aquellos que quieran comprar ropa, bolsas, cosas voluminosas, va a haber todo un procedimiento. Se los vamos a explicar. Y número cinco, te garantizamos cualquiera que sea tu pedido, la entrega de tu pedido hasta la puerta de tu casa. Esos son los cinco beneficios. Los vamos a explicar más en el grupo. Por favor, únete a nuestra comunidad. Únete a nuestra comunidad. A todos los que me están preguntando cuál es el link, se me hace que no está en el título. Ahorita que cuelgue, que se acabe esto, le vamos a poner ahí el link. Lo vamos a editar y ahí los espero. Y bueno, voy a rifar estas tres mochilas. Miren, esta mochila, esta backpack naranja, esta backpack verde y esta rosa. Pongan mucha atención, pongan mucha atención a la primer persona que, ¿cuál grupo? ¿Cuál grupo? Me preguntan. Tenemos un grupo privado para todos los emprendedores y las emprendedoras de Nihao. Ahí se tienen que meter, le tienen que dar link. El link va a aparecer ahorita en el título porque me dicen que no está. Ahorita va a aparecer en el título ese link para que todos se puedan meter. Ahí los esperamos, ¿ok? Los esperamos en ese link y listo. Pues vamos a dar la rosa. La primera persona es a quien me conteste dónde va a estar el link, porque debería de haber estado. Pero ¿dónde va a estar? ¿Cómo puedo entrar? Ahí va a haber un link en el grupo, en el título de este envío. Ahorita que se cierre, ahí va a estar apareciendo en la página. Sí, si hacemos envíos a Perú, la primera persona que me responda se lleva esta bolsa naranja. Esta bolsa naranja. ¿Para qué dice primer persona si no respeta? ¿Por qué no? ¿Qué entra? Sí, aquí estoy, es lo que yo estoy viendo. Ahí puede checar. ¿Lo de qué? Es que no veo yo nada. ¿Quién ha contestado? ¿En dónde? En el título de la página en vivo. Sheila Rodríguez Ramos, perfecto. Sheila Rodríguez Ramos, mándame WhatsApp. Sheila Rodríguez Ramos, 81-20-30-36-47. 81-20-30-36-47. Y ahí está también mi WhatsApp para cualquiera, cualquier duda, pregunta, todo lo que necesiten. También por aquí, si quieren que les expliquemos más de cómo hacer el envío más económico, si quieren algún producto especial, si quieren ver cómo pueden obtener más descuentos, todo, todo lo vamos a estar resolviendo en el grupo privado. Y ahora vamos a revisar, a regalar esta naranja y esta verde, esta naranja y esta verde. Y va a estar bien fácil lo que vamos a hacer. A la primer clienta que me diga dónde está la bodega de Nihao, en dónde se encuentra la bodega, en qué país. La primera que me conteste, esa es la que yo le voy a dar esta mochila naranja. ¿En qué país le están surtiendo? ¿Dónde se encuentra la bodega? Aquí estoy viendo. Aquí estoy viendo. Muy bien, Starlin, si no es necesario. Hacen envíos en Ecuador, hacemos envíos a todo, a todo esto. Ok, listo. Aquí estoy viendo, hacen envíos hacia la península, a todos lados, a Oaxaca, a todo México, a todo Latinoamérica. Patricia Pantaleón, en China, es la ganadora de esta mochila. Mándame WhatsApp, 81, 20, 30, 36, 47. Felicidades. Y número tres. Aquí está esta mochila verde, esta verde. Toda esta es calidad y todos estos son productos de los que ustedes van a poder encontrar en la página de Nihao. Esto y muchas cosas más. Listo. Número tres. Vamos a rifar esta verde y esta verde la pregunta va a ser... A ver si pusieron atención. ¿Cómo se llama mi compañero que me estuvo pasando las mochilas aquí? Que les había escogido unas bolsas bien feas y lo ya después le mandé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Les voy a dar una pista para que sea más rápido y más fácil. Se llama igual que el hijo de Verónica Castro. Así, se llama igual, del artista Verónica Castro. Vamos a ver quién contesta, cómo se llama mi compañero que me dio esta mochila. Y listo, ya nos vamos. Vamos a ponerle aquí un poco de relajo. Les agradezco a todo su tiempo, su apoyo por compartir y demás. Y vamos a esperar a que me respondan. Déjeme aquí. Es que aquí voy un despacio, un poco despacio. A las clientas que me dicen. Yo primero. Muy bien. Carolina Moreno Vélez. Cristian. Muy bien, Carolina. Vamos a ser famosa Cristian. Vamos a hacer hashtag todos por Cristian. Ahí después se los presento a mi compañero que aparte les quiero decir es entrenador de fútbol de los buenos, eh. Se los recomiendo. Pero bueno, eso era algo extra porque ya está le da pena y ni lo están viendo. Pero bueno. Listo. Pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Manuel Chávez. Como siempre es un placer. Estoy a sus órdenes. Formo parte de este nuevo grupo, de esta nueva, de esta, no nueva comunidad, de esta comunidad de Nihao. Y con todo gusto voy a estar respondiendo todas y cada una de las preguntas. Si tienen más dudas por aquí, escríbanlas porque esas capacitaciones las vamos a estar haciendo en el grupo. Los veo en el grupo. Ahorita vamos a poner el link. Cuídense mucho. Saludos, abrazos y éxito para todos. Gracias. Bye.